¿Estáis eligiendo cojillas? 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 ¿Desde qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ostras! ¡Ya! ¡Ay, que... ¡Que mal lo habéis hecho! ¡Ostras! ¡He roto a sudar! ¡Gracias! ¡Gracias por poner la rodilla! ¡Gracias por el mal rato! No, no, no. No, 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 no. ¿En serio? No, no. No, en verdad. Sí, que sí, que sí. Ahora viene lo bueno. Esto era solo para... Yo no lo aguanto. Yuretara... Yureo, Kanku다가... Cuidate. ¿Qué pasa? Rápido. ¿Ya? ¿Cuánto es? Tsunami... O sea, vamos. Yo me voy a llevar dos cojines. ¡Para más! ¡Para más! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy cayendo! ¡Ah! 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 ¡Es que lo puedo! ¡Ah! 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 Bueno, ya habéis visto, la simulación de un terremoto, la simulación real, se sufre un poquito, espero no tener que hacerlo nunca en realidad. Y sobre todo con el monaguillo al lado, que no se agarra ni a la mesa.